Azules y verdes, mina en tu cara Contada por el sol, de madrugada Personajes oscuros, que los conoce Te vuelven a ver, con la misma pose que ayer Que ayer bien temprano, dijiste una cosa Rojo y violeta, de mi mariposa No juegues conmigo, porque me haces daño Desde que te fuiste, que yo te extraño Igual o más Yo te espero, aunque sea ya madrugada Te amé tanto que no creo poder olvidarte Nunca más Te paro y camino, dos o tres cuadros Te cruzo y te miro, estás ocupada Igual me pongo mal, y te doy vuelta la cara Es un tipo maduro, como te gusta a vos Recuerdo de aquel día, una sola cosa Marrón y amarillo, de nuestra mariposa Que se fue volando, que no va a volver Hasta el próximo día, que me vuelvas a querer Como antes Yo te espero, aunque sea ya madrugada Te amé tanto que no creo poder olvidarte Nunca más Música 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 Yo te espero, aunque sea ya madrugada Te amé tanto que no creo poder olvidarte Nunca más Música 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 Música